Yo les voy a ser honesto en algo, no confío en los remakes live action, a no ser que sea un verdadero clásico. Dije, verdadero clásico. Un en donde no vea a Robin Williams con mayas. Gracias. Peter Pan representa a mi parecer uno de los mejores live action de la historia, y no solo lo digo porque es considerado parte de la secta del primer amor, sino que después de hacer un rápido análisis de las películas más populares de Peter Pan hasta el momento, he llegado a la conclusión de que esta es la única película que es fiel a la historia original. En serio, es la única. Y resulta irónico que esta misma película marcara un antes y un después del ideal que tenían los jóvenes sobre Peter Pan, en donde pasaron de tener pesadillas y a cerrar ventanas por miedo al personaje a ver constantemente este largometraje por el protagonista. Aunque, hay que ser honestos. Si tú despiertas a mitad de la noche y lo primero que ves es esta figura, pueden suceder dos cosas. La primera es que pienses que es un niño que vuela y te llevará a una isla llena de cosas fantásticas. La segunda es que ni siquiera pienses porque puedes morir de un infarto por miedo a que un duende te pueda violar. Adivina cuál es la más viable. Exacto. Esta es la historia de un niño que no conocía la privacidad y espiaba a una familia cuyos niños actuaban historias que creaba la hija. Entre sus miembros destacan la señora Darling, el señor Darling, la tía Millicent, la mascota mejor entrenada de la vida llamada Nana, el hijo menor Michael, un miembro del Potterverso de nombre John, un hijo de otra dimensión llamado Draco Malfoy y la hija mayor llamada Wendy Moira Angela Darling. El niño pues se llama Peter Pan. Un día Wendy sacó a la luz que su sueño era ser una novelista de sus increíbles aventuras. Pero su tía le dijo que dejara de pensar en ridiculeces infantiles y que en cambio debería considerar empezar los trámites para tener un esposo ya que pronto dejaría de ser una niña. Y atención aquí, porque si oyes esta escena con los ojos cerrados esto se pone un poco turbio. Wendy evidentemente no quería convertirse en una adulta porque ¿quién querría eso? Aunque aún así hacía dibujos con explicaciones sacadas de contexto porque le gustaba Peter Pan. Si esta eres tú en la cama, ¿qué es esto? Un muchacho. La sangre de Cristo viene por él. La sangre de Jesús viene por él. Quema, 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 quema. La profesora, al ver la mojigatería de Wendy, palabras usadas en el guión, no por mí, envía una carta al Sr. Darling para avisarle que su hija empieza a tener sueños raros. Cosa que Wendy trata de evitar y arruina una casi charla que iba a tener su padre con el jefe del banco en el que trabajaba, cuyo tema principal era buscarle un buen esposo a Wendy. Pero tía, Wendy ni siquiera tiene 13. Bueno, en realidad la arruina el perro. Entonces, como el Sr. Darling tiene un pésimo manejo de la ira, castiga a Nana por dejarlo en ridículo frente a sus compañeros. Esto no es una niñera. Esto es un perro. Y también le dice a Wendy que será entregada a su tía para convertirla en una mujer, quedándose los hijos casi castigados en su habitación mientras los padres iban a una fiesta para reparar los daños que ocasionó la entrada de Nana. Mientras tanto, Peter entra por la ventana de la habitación para recuperar la sombra que, por alguna extraña razón, tiene vida y por alguna extraña razón pudo arrancarle el perro la noche anterior. Aquí tienen una pequeña pelea en la cual Peter termina llorando y despierta a Wendy. ¿Por qué lloras? ¡Puedes volar! Claro, puedes preguntar eso o también puedes preguntar qué hace a mitad de la noche en tu habitación, o también qué hace una sombra con vida propia al lado tuyo, o también puedes preguntar por qué la pose de Power Ranger. Todas seguro tienen una explicación lógica. Por eso, después de que Peter hiciera el berrinche por su sombra y Wendy se ofreciera a cosérsela como toda buena cirujana de sombras, el chico empieza a hablar de los niños perdidos y la isla de nunca jamás, confesándole a Wendy que la visita constantemente por sus grandes historias. Así como agrega otras cosas cursis que le encantan a Wendy y también añade lo que es probablemente la mejor frase de League de la historia. Pero Wendy entra en pánico y le entrega un dedal, que es una cosa que se utiliza como protección para coser. En realidad, se pudieron haber besado, pero Campanita arruinando todo desde los años 1900. Luego de esto, Peter le ofrece a Wendy que viniera al país de nunca jamás, oferta que no rechaza si sus hermanos también vienen con ella, algo que no le importa a Peter, ¿cierto Peter? Así que luego de dramatizar lo que hacían los niños antes de agregarle al cuento que se necesitaba polvo de hadas para volar Y de tener otra extraña escena Llegan a la isla en la que nunca creces, en donde hay sirenas, nuevas plantas, nueva fauna y quizás otros animales míticos. Pero ellos se deciden en molestar al Capitán Garfio, villano mundialmente conocido por, pues, tener un Garfio. También está el querido por todos Smee, este loro que siento que he visto en algún otro lado, y varios piratas que provocan que Wendy se separe de sus hermanos. Aunque honestamente es tan descuidada y tan mala hermana que no se da cuenta hasta rato más tarde. Mientras tanto, en el mundo humano, Nana se da cuenta de que un duende secuestró a los niños y corre hacia la fiesta de los padres bajo todo pronóstico para avisarles. Ahora, ¿cómo los padres sabían que Nana exactamente les dijo que los niños no estaban? Esa es una pregunta que jamás tendrá una explicación. Lo importante aquí es que funcionó y ahora hay tres niños desaparecidos. Un fuerte karma por llamar perro a Nana. De vuelta a la isla, Wendy conoce a los niños perdidos. Un grupo de personas que por caerse de la cuna de bebés eran llevados a la isla. Realmente son niños buenos pero muy manipulables. Llegando a casi matar a Wendy mientras caía del cielo porque Campanita estaba en modo 99% celos. Por suerte, solo se desmayó por la caída. Aunque cuando se dieron cuenta de su error, quisieron disculparse construyéndole una casita a su alrededor porque no querían levantar a la dama con las manos sucias. Pues claro, siempre apuntar, nunca ensuciar. Recuérdenlo. Y como acto de castigo, Peter mandó a Campanita a que durmiera con el perro. Ya que evidentemente esto es como el juego de la piedra, papel o tijera. En donde la novia mata a la madre psicópata. Es ley de vida. Pasamos a una secuencia en la que Wendy despierta y luego juega con los niños perdidos para conocer a cada uno. Así como comienzan a llamar la madre porque ella les cuenta historias. Al mismo tiempo que llaman padre a Peter porque él es el líder. Debo creer. Lo irónico aquí es que Wendy no quiere crecer. Pero tampoco le asusta la idea de que la llamen madre. Sé que refleja un juego, pero ambos sabemos que esto no es así, Wendy. En fin, todo iba bien, todo era felicidad hasta que… Mis hermanos, ¿quién? Cinco años después, ella se dio cuenta que sus hermanos habían sido secuestrados por el Capitán Garfio. Junto con la bella y bien educada princesa indígena Tigrilla. Fueron llevados a un castillo en donde se desató una épica pelea entre el Capitán, los piratas, Peter Pan y una Wendy que aprendió a utilizar la espada cinco minutos antes de la batalla por cuestiones de nunca jamás. Y Garfio hubiera podido ganar si no fuera por su verdadero enemigo. Dije, verdadero enemigo. Perfecto. Es bastante trágico. Llegamos al momento de la celebración. En donde, como toda película de Disney, debe haber un baile súper romántico. Solo que sin un vestido y un palacio, lo que es un avance. En cambio, hay unos efectos visuales tan malos que son buenos. Lo que lo diferencia de Hook, que los efectos son tan malos que dan risa. Aunque entiendo era lo mejor que podía soportar una computadora de 1991. En fin, el Capitán Garfio ve a Campanita admirando con celos el baile de los amorosos protagonistas y aprovecha para convencerla de que le diga dónde está la casita de Wendy. Y cuando ya tiene la información, la encierra porque Campanita está destinada a la desgracia. Por otro lado, papá y mamá tienen su primera pelea porque, como todo hombre inocente promedio, Wendy trata de hablar de sus sentimientos y él huye como perrito asustado. Aparte de que discuten el hecho de que amar platónicamente implica crecer. Lo cual tiene sentido para mí. Así que Peter le grita a Wendy que se fuera de su vida si ella consideraba ser una adulta. Pero, ojo con la siguiente escena. Porque Peter dice una cosa cuando siente otra. Es decir, él sí estaba enamorado de Wendy, pero sus principios y miedos le impedían dar el siguiente paso. Y por eso su lado egoísta hacía que él fuera a la tierra todos los días para ver si la familia Darling había cerrado la ventana por donde los niños escaparon. Con tal de sentirse bien consigo mismo al tener la esperanza de que los padres hayan olvidado a sus hijos. Pero no es así. Ok, eso sonó muy psicópata. Si alguna vez te gustó Peter Pan ya sabes dónde inició la toxicidad. Mientras tanto, Wendy lloraba en su casita que fue raptada por los piratas. Aquí el capitán le ofrece una vacante entre sus miembros. Ofreciéndole cosas que evidentemente no va a cumplir y Wendy desde un principio quiero creer que lo sabe. Jugando solamente por un rato a ser una pirata. Sin embargo, este solo fue un plan para que Wendy llevara al capitán a la base secreta de los niños perdidos. Y por tanto, hacia Peter Pan. Aquí hay otra discusión de mamá y papá en donde Wendy quiere llevar a los niños perdidos hacia una verdadera familia. Además de jugar con el hecho de ser una pirata. Señor, usted es bastante descortés y deficiente. ¿En qué soy deficiente? Eres solamente un niño. No me digas. Y como todo niño, Peter agarra un berrinche en el que no quiere hablarle a nadie. Y por eso no se da cuenta de que todos fueron raptados por los piratas. Así como tampoco vio que Garfio le añadió un fuerte veneno en una medicina que le dio Wendy a Peter. Aunque solo era agua. Campanita se da cuenta de esto cuando escapa del barco. Y bebe el veneno por Peter. Haciendo que ella muera. Hasta luego campanita, te vamos a extrañar. O al menos eso diría si no fuera porque empezaron a entonar el himno de la isla de Nunca Jamás. En donde si no lo cantaste cuando eras pequeño, entonces no tuviste infancia. Pero no te preocupes porque se las daré ahora. Por favor, todos de pie y con la mano en el pecho. Yo sí creo en las hadas. Creo. Creo. Yo sí creo en las hadas. Creo. Creo. Yo sí creo en las hadas. Yo sí creo en las hadas. Creo. Yo sí creo en las hadas. Yo sí creo en las hadas. Creo. Creo. Yo sí creo en las hadas. Creo. Creo. Yo sí creo en las hadas. Creo. pibe. Luego se desata otra épica pelea entre Peter y los piratas, en donde motivado por pensamientos positivos de muerte, el capitán Garfio también podía volar, lo que le dio una gran ventaja. Y Garfio hubiera podido ganar a base de estrategia psicológica, si no fuera por el poder más grande de todos, el poder del amor. La historia acaba con Peter llevando a los niños perdidos a la tierra, en donde la familia Darling adopta a cada uno de ellos. Hay una reconciliación, una entrega de niños más rápido que el de la cigüeña y una despedida hacia Peter Pan, ya que él seguía manteniendo el ideal de ser un niño, aunque aún así aprendió ciertas cosas sobre los sentimientos y deberes de un adulto que le hizo cambiar el ideal sobre ellos. O al menos eso quiero creer. Esperen, ese sería el final feliz, porque hay una escena eliminada en la que retratan el mismo acontecimiento que se puede presenciar en Peter Pan 2, en donde él ve a Wendy ya mayor. Sé que esta es otra parte del cuento, pero supongo que la sacaron de la cinta porque en sí era muy triste, y de cierta forma le quitaba la idea al espectador sobre que si Peter Pan podía volver en algún momento por Wendy cuando ya estuviera listo para crecer y así tuvieran su lindo final de Disney. Por eso, siento que el final original es el adecuado y da ese toque conclusivo completo que no tuvo la versión de 1953. Por otro lado, sé que en un principio dije que esta era la mejor adaptación y aún lo mantengo, pero eso no le quita valor a las demás películas. Y eso es porque tengo en cuenta que las otras tramas son versiones de la historia original, más no una adaptación completa de la misma. Hawk, por ejemplo, a pesar de que fue traumático ver a un adulto actuar como un niño, tiene una bonita historia de lo que pudo ser el después de Peter Pan. Mientras tanto, la versión del 2015 toca un tema que ninguna adaptación ha hecho, que es el origen de Peter Pan. La única en la que no tengo nada que decir es de Wendy del 2020. La trama es tan realista que duele visualmente. Pero a lo que quiero llegar es que cada una tiene su esencia y su forma de llamar la atención, al mismo tiempo que mantienen el principio del niño que nunca quiso crecer por el miedo a convertirse en la fase más aburrida y amargada del humano común, que es el ser un adulto. Espero que te haya gustado el video. Si es así, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más contenido similar, además de un pulgar arriba si fue de tu agrado. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales y comentar tu opinión sobre esta película. Siendo eso, me despido y nos vemos en algún otro video. Bye.